Creo que pocas películas pueden presumir de haber tenido tantísimo éxito como Titanic. De hecho, en su momento, y hasta el estreno de Avatar y Endgame, fue la película más taquillera de la historia. Por supuesto, en la ceremonia de los Oscars de su año, arrasó, ganando 11 estatuillas e igualando el récord que ostentaba hasta entonces Ben-Hur desde el año 1959. Y la verdad es que hay que admitir que a nivel técnico la película fue absolutamente espectacular, y muchos nos quedamos boquiabiertos al ver la recreación del hundimiento del barco más famoso de todos. También destacar una gran fotografía y una popular banda sonora que sigue sonando hasta día de hoy. A nivel de guión la cosa era un poquito menos espectacular, ya que la película nos cuenta la historia ficticia de Jackie Rose, artista joven, guapo, pero pobre, que se enamora de una joven guapa de la alta sociedad. Ambos se enamoran, pero entre la diferencia de clase de ambos, y que ya estaba prometida, la cosa se complica. Todo cambia cuando se hunde el barco y, bueno, por no extenderme demasiado, Rose termina traicionando a Jack porque sí, señores, hasta la última persona que vio esta película sabe que Jack cabía en esa puñetera tabla. Perdón, tenía que hacer el típico chiste que siempre se hace sobre esta película. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al nuevo análisis histórico de películas, que, bueno, como veis, la película de hoy no necesita mucha presentación, ya que, como os he dicho antes, hablamos de una de las películas más taquilleras de la historia, Titanic. Como ya sabéis, la película nos cuenta el trágico viaje inaugural del Titanic, con varios personajes reales como el Capitán Smith, Bruce Ismael, Thomas Andrews o Molly Brown, todos ellos rodeando la historia ficticia de Jack y Rose. Pero a lo que venimos a esta sección, ¿esta peli tiene licencias o errores de tipo histórico? Pues sí, claro, obviamente que las tiene. ¿Y son graves? Pues bajo mi punto de vista, no demasiado. Aunque sí que es cierto que dos de ellas le costaron a James Cameron un poquito de dinero y una disculpa. Como siempre en esta sección, ya sabéis, vamos con la advertencia de siempre. Ya sabemos que es una película y no un documental. En este caso, la película es solamente una excusa para poder hablar un poquito más de historia. En este caso, pues, del hundimiento del barco más famoso de todos. El Titanic, en su momento, fue el buque de pasajeros más grande de la historia. Su construcción se empezaría a planificar unos años antes en una reunión entre Bruce Ismael y Lord Pierre, que acordaron la construcción de tres gigantescos trasatlánticos, siendo el Titanic el segundo de ellos. En este barco, como ya sabéis, los ricos se sentían aún un poco más ricos y los pobres un poquito menos pobres. En cuanto a sus medidas, el Titanic medía unos 270 metros de eslora por 53 de alto. Y aunque tenía un peso total de unas 46.000 toneladas, llegaba a alcanzar una velocidad de 22 nudos y medio. Es decir, de unos 42 kilómetros por hora gracias a sus 55.000 caballos de fuerza motora. Lo que en cierta manera me lleva la primera licencia. Y es que estoy más que seguro que habréis escuchado alguna vez eso de que antes de zarpar se decía del Titanic que era un buque insumergible o bien que ni Dios podría hundirlo. Algo que de hecho en la película se remarca en varias ocasiones. Bien, pues según parece, esto no se dijo nunca de una manera tan rotunda ni tan generalizada sobre el Titanic antes de su colisión contra el famoso iceberg. Uno de los que niega este hecho es el profesor de sociología del King's College de Londres, Richard Howell, que lo califica como un mito retrospectivo que ayuda a generar una mejor historia. También se apoya en que la compañía propietaria de la White Star Line jamás utilizó este apelativo para la promoción del viaje inaugural, sino que se referían a él como el buque de los sueños o la reina de los océanos. Un poquito menos rotundo, aunque coincide en decir más o menos lo mismo, es Charles Haas, presidente de la Asociación Internacional del Titanic, quien sostiene que el calificativo de insumergible sí se dijo, aunque no como trascendió después del hundimiento. Ya que se dice que en su tiempo sí que se habló de él así en una revista de ingeniería naval inglesa, haciendo alusión a que el capitán disponía de un botón para cerrar los compartimentos estanco, lo que lo convertía en prácticamente insumergible. Y claro, según todas estas teorías, la prensa después del hundimiento del transatlántico se agarró a estas palabras, pero claro, esto de prácticamente insumergible, como que para la prensa no quedaba tan bien. Así que nada, cortaron por la vía rápida y quitaron el prácticamente y lo dejaron como el barco insumergible, que ¿dónde va a parar? Queda muchísimo mejor. Insisto, estas palabras de prácticamente insumergible se escribieron en una revista de ingeniería naval, no en periódicos de grandes tiradas nacionales. Al principio de la película, y después de que el villano de la misma pronuncie el famoso Ni Dios Podría Hundirlo, y de que todos los pasajeros embarquen con Jack Dawson haciéndolo en el último momento, vemos también cómo en el barco transporta este coche. Que, como sabéis, poco antes de que el buque choque contra el iceberg, será el nidito de amor de Jackie Rose, dándonos de paso una de las imágenes icónicas de esta película. Pero vayamos al grano. ¿Había o no había un coche dentro del Titanic? Pues actualmente, según el presidente de la asociación del Titanic, no. Y para ello se apoyan los testimonios de 40 supervivientes que jamás vieron un coche subir al transatlántico ni lo vieron por allí. Por contra, sí que deja una puerta abierta y dice que puede ser que hubiera habido un coche dentro del Titanic, pero eso sí, desmontado por piezas y cada una en sus respectivas cajas. El coche en sí se trata de una X-limousine que la marca Renault fabricaría entre los años 1905 y 1914. El caso es que todo esto podría solucionarse si alguien pudiese acceder al inventario de bodega, pero claro, este, como todo lo que había en ella, se hundió en el fondo del Atlántico Norte hace ya 110 años. Así que si algún día se consigue acceder a la bodega del buque que estaba situada en la proa del barco, podremos salir de dudas. Cuando Rowe se instala en su camarote del barco, vemos cómo revisa todos sus cuadros y la peli nos hace ver que es una gran amante del arte. Entre estos cuadros se encuentra la colección de Nenúfares de Monet y las señoritas de Avignon de Picasso. Obras que más tarde en la película se hunden con el barco. Supongo que ya sabéis que ninguna de estas obras ni iban ni sobre todo se hundieron en el barco, ya que las de Monet, si no me falla la memoria, la mayor parte de ellas creo que están en París. Y las señoritas de Avignon de Picasso se encuentran hoy en día en el MoMA de Nueva York. Pero lo interesante aquí no es tanto esto, sino que sacar a las señoritas de Avignon en la película le costó a James Cameron un severo disgusto. Y es que la sociedad de autores que ampara los derechos de propiedad intelectual de Pablo Picasso nunca autorizó que se expusiera el cuadro en la película. Con lo que exigió el pago por la exposición a un James Cameron que pasaría olímpicamente de ellos. Todo terminaría en un proceso judicial en el que el director de la película le tuvo que pagar a esta asociación una cantidad de dinero. Y no, para los más curiosos nunca se ha sabido cuál fue la cantidad que tuvo que aboginar. Esta licencia que toca ahora no es en sí una licencia, sino más bien una omisión. Y es que en la película, entre los pasajeros del barco, vemos a miembros de la tripulación y a gente de primera y de tercera clase. Pero a ver, sí que es cierto que yo hace tiempo que no veo esta película, pero no recuerdo que en ningún momento ni siquiera se mencione a los pasajeros de segunda clase. Si me equivoco ya sabéis, me lo corregís en los comentarios. Lo único en este sentido que recuerdo en la película es la imagen del pobre cura recitando un texto del apocalipsis mientras que el barco se hundía sin remedio. Este párroco que sí que iba a bordo del Titanic en segunda clase se llamaba Thomas Biles, quien tras el choque contra el iceberg no dudó en ayudar a subir a los botes salvavidas a muchos pasajeros de segunda y de tercera clase, negándose él mismo a subir a los botes hasta en dos ocasiones. Tampoco dudó en oír en confesión y otorgar la solución a todo aquel que se lo pidió y hasta el último momento rezó con sus feligreses tal y como muestra la película. Ahora nos toca hablar del otro gran villano de la película, el presidente de la White Star Line, Bruce Ismael. Un hombre que se ve en la película como presión al capitán para que aumente la velocidad del buque y que durante el naufragio se cuela en uno de los botes salvavidas con todo el morro. ¿Y esto fue así? Pues según nos afirman varios testigos, sí. Aunque sí que es cierto que la película omite otros detalles en las que Bruce Ismael actuó de una manera mucho menos egoísta. Como por ejemplo que ayudó a la tripulación en todo lo que pudo organizando los botes salvavidas y también ayudó de una manera más que notable para mantener la calma entre los pasajeros. Pero claro, obviamente en la película si nos muestran mucho estas partes pues como que el villano no parece tan villano. Tras llegar a tierra, la prensa no dudó en hacerse eco de estos dos sucesos que tuvo durante el viaje. Y tampoco dudó en reprobarle su actitud. Lo cual hizo que su imagen quedase manchada para siempre y él tuviera una fuerte depresión que le acompañó hasta sus últimos días. De las dos acciones, la que le atormentó el resto de sus días fue la de subirse al bote cuando no le tocaba. A pesar de que él mismo intentó defenderse de ello argumentando de que cuando lo hizo no había mujeres ni niños cerca. Pero eso sí, si estos argumentos no cuelan demasiado a día de hoy, imaginaros por entonces. Como estáis viendo hasta ahora, pues muchas de las licencias que os estoy contando pues o bien son perfectamente entendibles o bueno, son pequeños detalles. Pero esta que os voy a contar a continuación sí que le costaron al director de la película tener que pedir unas disculpas directas. Y es que si recordáis en la película, a la hora de subirse a los botes, la cosa se pone muy tensa, y los oficiales a cargo empiezan a hacer uso de sus armas de fuego para intentar mantener el orden. Hasta que el oficial Murdoch todo se le va de las manos y en lugar de disparar al aire lo hace contra los pasajeros, matando a uno de los amigos de Jack. Y tras darse cuenta de lo que ha hecho, se pone el revólver en la cabeza y se quita la vida. La realidad es que este oficial no murió de una forma tan miserable, sino que todo lo contrario. Murió intentando cortar las cuerdas de uno de los botes que se precipitaba sobre uno de los pescantes a los que él mismo había saltado. Y al conseguir cortar estas cuerdas, el bote que estaba por arriba cayó sobre su cabeza, matándolo en el acto. La cosa simplemente podría haberse quedado pues en un error grave más, como los muchos que hay en otras películas, para que un pringao como yo hable de ellos en YouTube. Pero la sobrina del afectado todavía vivía, y no dudó en cargar contra el director diciendo lo siguiente. Por desgracia, la historia que cuenta Cameron en su película es otra. En ella aparece mi tío siendo sobornado, disparando contra un pasajero y finalmente suicidándose. Todos esos hechos son falsos y Cameron lo sabía. Incluso la productora Fox hizo una donación a la fundación, que con el nombre de mi tío hay en Escocia, para reparar los daños ocasionados a su imagen y a su honor. Y la cosa no solo se quedó ahí, sino que James Cameron escribió una carta personalmente pidiendo disculpas. Estoy seguro de que todos recordáis esa angustiosa secuencia en la que una vez Rose libera a Jack e intentan salir de tercera clase, se encuentran con que las verjas que los separan están cerradas y nadie de tercera clase puede salir de allí. Hasta que utilizando un banco consiguen derribar una de las salidas. Este hecho que hasta hace no mucho tiempo, yo mismo y mucha gente lo dábamos por válido, parece ser que no fue así. Ya que las verjas de tercera clase nunca jamás estuvieron cerradas mientras que el Titanic estuvo en alta mar. Algo que se corroboró en el documental Titanic 100 años de historia, misterios al descubierto, que se estrenó con motivo del centenario del hundimiento del trasatlántico, elaborado por la fundación Titanic. Algo que también corroboró la última superviviente del Titanic, Milvina Dean, en una entrevista al periodista y presidente de la fundación Titanic, Jesús Ferreiro. Ningún superviviente corrobora esa versión de los hechos. Nuestra familia no encontró ningún problema para subir desde los camarotes de tercera clase a la cubierta de los botes salvavidas. Repito, reinaba el caos y la desorganización, pero nadie impidió el paso a las cubiertas. Si queréis ver la entrevista completa, la cual es una absoluta maravilla, os la dejaré en la descripción. Todo aquel que haya visto la película, aparte del nombre del Titanic, otro nombre de barco que también recuerda es sin duda el del Carpacia. Aquel buque que tras recibir la señal SOS del trasatlántico se dirigió rápido a su rescate. A pesar de que estaba muy lejos y que tardó unas cuatro horas en llegar. Hechos que la película refleja muy bien. Pero en la película omitieron un tema que aún a día de hoy sigue siendo de lo más interesante. Y es que el Carpacia no era el buque que estaba más cerca del Titanic. Ya que otro buque, que se llamaba el Californian, estaba mucho más cerca. Tanto que miembros de la tripulación afirman haber visto las bengalas del Titanic. Y aquí nos puede saltar pues la pregunta más que obvia. ¿Por qué no fueron en su ayuda? Pues a pesar de que durante los años se han pronunciado muchísimas teorías, a día de hoy no se sabe con seguridad cuál fue el motivo. Este que os voy a contar ahora yo lo calificaría más bien como un error necesario. Y es que como bien visteis en la película, las gélidas aguas del Atlántico van sepultando poco a poco el barco. Y durante este proceso vemos como Jack y Rose se sumergen en ellas varias veces y durante bastante tiempo sin que sus cuerpos noten los efectos de unas aguas tan frías. La realidad es que las aguas del Atlántico Norte en esta época del año suelen estar a una temperatura de 1 o 2 grados como mucho. Y cuando el agua está a esta temperatura, los síntomas de hipotermia aparecen muy pronto. Llegando incluso a causar la muerte en unos 15 minutos más o menos. Por último me gustaría hablar de la legendaria orquesta del Titanic, la cual, tal y como muestra la película, continuó tocando hasta que prácticamente el agua llegó a sus pies. En lo que nunca se han puesto de acuerdo los supervivientes de la tragedia es en cuál fue la última canción que tocó la orquesta. Aunque bueno, como os contaré a continuación, a mí esto me parece que la película lo hizo a las mil maravillas y en este caso, sin que sirva de precedente, la realidad no me importa tanto. Como ya sabréis, los ocho integrantes de la orquesta murieron en el mar, y su actitud mientras que el barco se hundía se ha puesto como ejemplo en multitud de ocasiones. La película sí que le rinde un maravilloso homenaje, tocando como última canción la mitificada Neither am I got to be, en la que bajo mi punto de vista fue sin duda la mejor secuencia de la película, completándola con la famosa frase Caballeros, ha sido un completo privilegio tocar con ustedes esta noche. A pesar de algunas pequeñas licencias, la película también incurre en grandes aciertos, como por ejemplo el carácter de Molly Brown queriendo volver a rescatar a los pasajeros, o también la actitud del empresario Benjamin Guggenheim, quien viendo que era imposible salvarse, no dudó en cambiar el chaleco salvavidas por su mejor frac, para que en sus palabras, nos vestimos como lo mejor y estamos dispuestos a hundirnos como caballeros, o también con la polémica decisión de no llenar del todo los primeros botes salvavidas, o incluso cuando nos muestran a este matrimonio que decide quedarse para morir juntos. Este matrimonio eran Ida e Isidore Strauss, quienes cuando vieron la tragedia y el marido le dijo a su mujer que se subiese a uno de sus botes, ella no dudó en contestarle lo siguiente Hemos vivido juntos durante muchos años. A donde tú vayas, yo voy. Incluso hace una grandísima recreación del final del Capitán Smith, de quien en realidad sabemos que murió en el barco, pero no exactamente cómo. Lo único que conocemos es que fue visto por última vez en el puente de mando. Y en la película, situándolo en el mismo puente, nos ilustra muy bien la clásica frase que dice, el Capitán se hunde con su barco. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Si os ha gustado, ya sabéis, podéis suscribiros, dejarme un like que me ayuda mucho, un comentario que me ayuda más todavía, o bueno, compartir el vídeo en vuestras redes sociales. Y bueno, si no os ha gustado, pues como suelo decir en alguna ocasión, recomendárselo a alguien que os caiga mal para que se fastidie y se lo trague. Un saludo y hasta el próximo vídeo. Gracias por ver el vídeo.